...y pagar las guardias que están faltando para que se pongan las guardias en el funcionamiento. Hoy ya tienen depositados 100.000 pesos, que son las pasas de los vecinos de acá, tiradas para que las guardias se estén cubriendo y se puedan hacer la brevedad. Hay que buscar el recurso humano que está faltando, porque muchas de las cosas que nos faltan también es compromiso de un montón de recursos humanos para que vengan a estar acá. Nosotros ya empezamos a guiarle plata al director del hospital, como ya el mes pasado le hemos dado otros 100.000 pesos también para cubrir la guardia y estamos trabajando en la guardia. ¿Dónde está esa plaza? ¿Dónde está esa plaza? La educación y el retorno y el compromiso tiene que ser lo que está diciendo Roxana. Trabajemos entre todos. ¿Y la atención primaria en las salas periféricas? Hace un año y un mes que mi hijo está en neurociencia, esperando una válvula. Estaba muriendo varias veces. No hay gasa, no hay gasa para curarle la herida en la cabeza. Tiene 22 operaciones en la cabeza mi hijo. Yo soy una mamá. En neurocirurgia los médicos.